Conmoción en el mundo del reggaetón. Don Omar reveló que tiene cáncer. El reconocido cantante puertorriqueño hizo pública la enfermedad que lo afecta a sus 46 años. El cantante puertorriqueño Don Omar sorprendió a sus seguidores al revelar que padece de cáncer. El anuncio lo hizo a través de una publicación de su cuenta de Instagram en la mañana de este lunes 17 de junio, en donde mostró una fotografía de su muñeca con una pulsera en la que se muestra el nombre de la red de hospitales. Acompañado de la imagen, añadió en la descripción el mensaje con el que reveló la enfermedad. Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. La oración estuvo enseguida de un mensaje positivo. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Continuó en el post de su Instagram. Aunque todavía no se ha revelado más información sobre el tipo de cáncer que padece el artista puertorriqueño de 46 años, ni desde cuándo lo afecta esta enfermedad, ni tampoco sobre el tratamiento que está recibiendo, sus fans y compañeros de la industria musical le han enviado mensajes de apoyo y fortaleza. Son muchos los artistas que hasta el momento le han enviado mensajes de apoyo. Los seguidores del Boricua también le han manifestado fortaleza en las redes sociales. Estamos contigo Don Omar, eres fuerte y vas a superar esto. Te enviamos todas nuestras oraciones y buena vibra.